Dichos y Refranes es presentado por Scotiabank. Les quiero contar que, con la super cuenta de Scotiabank ya nadie se queda con las ganas de ganar. Es la única cuenta que sortea 3.000 soles todos los días y 4 departamentos al año. Ábrela hoy por app o web Scotiabank, el banco de los que ahorran y ganan. Términos y condiciones en www.scotiabank.com.p Dichos y Refranes en PBO Hola, soy Nicole Salinas Villo y estos son los Dichos y Refranes de PBO. Hoy toca conocer el origen de la expresión Ladrón que roba ladrón tiene 100 años de perdón. Esta sentencia se utiliza para disculpar una mala acción, la cual queda justificada al ser comparada con otra mucho más grave. Es por eso que se hace la analogía entre ladrones. En otras palabras, esta frase parte del principio de que una acción mala cometida contra alguien malvado es comprensible y por tanto es justificable hasta cierto punto como si se tratara de un acto de justicia o de venganza. La imagen del refrán se relaciona de algún modo con la idea religiosa del purgatorio, que en la mentalidad católica representa un lugar en el cual las almas de los pecadores purgan sus culpas para poder entrar al cielo. Esto quiere decir que pese a no haber obrado bien, algunas acciones en vida pueden hacer que uno gane puntos para ir al cielo. Aunque haya una cierta justificación, quien usa el refrán sabe que hay un acto condenable de por medio, solo que aminora su gravedad por no haber causado daño a un inocente. No se sabe a ciencia cierta en qué momento se originó la expresión tal y como la conocemos hoy en día. Por ejemplo, una de las formas en que podemos encontrarla es la de quien engaña al engañador 100 años de perdón Y así fue cambiando hasta la popular frase que conocemos hoy. Ahora cuéntanos al escuchar este refrán ¿Quién se te viene a la mente? Déjanos tu opinión en los comentarios de nuestras diferentes plataformas sociales. Con nosotros será hasta la próxima. Dichos y refranes en PBO Dichos y refranes en Plo ¡Gracias!